buenas tardes bienvenidos a nuestro canal vamos a explicaros otro vídeo para que lo veáis un poquito mejor cómo se coloca el escola la nueva versión de escola aquí pero barranco mi compañero dani raquel y la compañía que está detrás que se llama marilón primeros pasos extendemos segundo paso mirar la cuña mirar y presionó y saco la cuña ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo a ella lo que haremos es venir por este lado de acá con el compañero y mirar acordado siempre este dedito acá para la barbilla y entrará veis y entra una vez de ahí vamos a seguir al segundo paso ahora vamos a hacer la altura sujetamos y lo que haremos es estas pestañas de acá bajarlas a la altura de las escápulas y la clavícula a la altura ya lo tengo el 1 y a la luz ahora hacemos el 2 ahora voy al 2 al 3 y por último ya lo tengo y ahora para quitarlo solo tengo que quitar el 1 quito el 1 y despacito lo extraigo solo deciros que muchas gracias por ver nuestro canal que os sigáis suscribiendo poquito a poco vamos metiendo nuevas tecnologías un abrazo de parte mío de pedro mi compañero dani la que el saluda y nos vemos pronto y y a y a a a Gracias.